Yo creo que todos los practicantes de artes marciales en ese momento andaban practicando boxeo en Rinside, por ejemplo en el lado este de la ciudad que era donde yo crecí, Karate Procution, Full Contact, Tanzuó, en Moravia había un movimiento de Shopee, era un documento generalmente de Orozco, que en ese momento era bastante famoso y suena raro, pero en la época de los 90 no se veía tan mal combate en la calle como para probar un poco los diferentes estilos, pero todo enfocado en Full Contact, la incursión de Royce Gracie en la mentalidad de los practicantes aquí a mediados de los 90 hace la necesidad de crear un aprendizaje en Jiu Jitsu, y eso hace que lo primero que eso sucede es que Jun fue un gobernador de toda la gente interesada en practicar volteos, proyecciones y finalizaciones. Posterior a eso ya Andrés Carranza fue fuerte a su movimiento para empobrecar el Jiu Jitsu y construyó un grupo, había otro grupo, el de Gerardo Barbosa y yo creo que con Gerardo la comunidad también, donde se practicaban de forma más metódica y iba gente de Estados Unidos y regresaba y veían VHS igual revistas que así era que en ese momento no existía ni YouTube ni nada, y al final todo eso se iba a congregar en la Academia Iguarani que el primer brasileño más graduado que vino fue Eduardo Neto, después de eso muchos brasileños que con el conocimiento que tenían aportaban un montón, graduados de ese momento como Andrés Carranza que ya tenía ya una visita morada con un sistema de combate más elaborado que empezó a asumir el rol de ir enseñando lo que él sabía, Carlos Vargas, Carlos Montes, Luis Iglesias, los hermanos de Andrés Carranza, Violi, pero ahí el Head Coach en ese momento cuando ya Eduardo Boneto quedó fue Andrés Carranza que después se dijo a otras cosas y el conglomerado de Grappers ya sin cinta ni nada quedó a cargo de Henry Núñez Nájera que permitió prácticamente un espacio para que la gente interesada en Grappling sin reglas le dieran la Academia Iguarani y comenzaron ya los primeros chicos a irse o a Brasil o a Estados Unidos a Nueva York o a otros lugares donde estaba ya el juicio más consolidado en Estados Unidos o en Brasil. Tuve la oportunidad de ir en el 2001 por primera vez a Nueva York, y ya fue como ahora sí el primer contacto que yo tuve con muchos brasileños, entrenando con cintas negras, bajo una metodología específica y ya como comprender cuál es el cliente que puede tener una cinta blanca, una cinta azul, una cinta holada, la importancia ya de las raspadas, el concepto de ese desequilibrio, cosas que tal vez no había tenido tan preciso arte. Tengo a ese momento ya la cinta blanca, ahí recibí mis primeros stripes y estoy aquí en el 2002, surge el gran movimiento, surge el gran movimiento que ocasiona la llegada de Pablo Osseri, representando la Academia Ryan Reeves. Yo recuerdo el primer seminario, estaban ahí todos los nombres de peleadores de MMA, en ese momento los próximos escuelas de la formación estuvieron en el día uno, en las clases de Máhuacuit, ver a todas las aquellas juntas, estaban para ese momento, bueno, mis alumnos de Mueces del Garay, que se llamaban Keoku Rudy Salazar, Armando Mena, Janyo Villalobos, Mandalina, David Fernandes, Alfredo Aspintia, que para mí fue uno de los peleadores más talentosos de esa década, era de los más de 61 kilogramos en ese momento, y le daban a las categorías de los Open abiertas y impresionantes. Él fue uno de los pioneros en demostrar que el Jiu Jitsu yo creo que era un sistema de combate que se podía adaptar para personas que no necesariamente eran muy grandes. Los brasileños que estaban acá, con Andrés Carranza, dieron esa oportunidad, porque ellos fueron los mismos que a mí me dijeron, Esteban, vamos, viene Mauro y se va a entrenar, va a ser una oportunidad para entrenar Jiu Jitsu. Después, como que es el grupo con los que se están entrenando estos años, que le parece una gente a entrenar Jiu Jitsu, FROM left hand, dedication, o con otro amigo mío, sin no ser opionado, Robote Molina, y lo fuimos a incorporar a la academia de Mauro. Yo fui muy enfocado a Mauro, Mauro decía, venimos a demostrar que Jiu Jitsu es el futuro de las armas marciales. Y si venimos a enseñar que es el mutisistema que es, él venía con el plan de quedarse aquí o tal vez ir a competir a Estados Unidos el pelear a Mauro en ese momento era un nivel técnico que tenía en ese momento y pues el que quiere, entonces ahora el que Mauro tiene como tantos años de experiencia pero era impresionante ver que ahora sí, inclusión poder pelear con 10, 12 personas en el mismo día raspando a todo el mundo, estrangulando a todo el mundo pero muy divertido fue una parte interesante en esa época ese es un huligante Mauro, si no es una condición yo quiero que en tiempo nadie de clases quiero primero consolidar un equipo de peleadores después más adelante se habrán las oportunidades de clases eso hizo que el grupo se redujera ya tenemos unos 40 alumnos que tuvimos por el lado este los primeros años que siempre era una matriz era en un lugar y todo el mundo entrenaba ahí pero nos íbamos cambiando de lucede porque a veces, qué sé yo por ejemplo una sesión de enojini no le gustaba a alguien entonces el gimnasio le decía que ese deporte había mucho prejuicio sobre el contacto no, la gente no usaba la lucha cuerpo a cuerpo como arte marcial para el 2004 ya, 2003 ya ahora ya empieza a tener un lugar más consolidado pero eso hubo bastantes años en el primiside pero lo que estuvimos haciendo es bastantes años en el 2004 y 2005 ya para ese momento ya, si no equivoco habría que encontrarle al profesor Sidney Machado pero yo creo que hubo un grupo de 19 4 ya, o bien pues ya él ya estaba acá 4, ya hace mucho haber estado aquí 5 si no equivoco y ya la escena ya se pone todavía más grande y más interesante desde el profesor Sidney Machado vino el profesor Celso Vinicio entonces le llamó grupo y empiezo a generar la escasión y yo entré con Pablo ayer y como ayer son los otakos que nos llevamos ayer Juan Marmán Santiago Osí entrenamos muy fuerte toda esa época desde el 2000 hasta el 2010 la integración que tiene hoy Atletico o sea a quienes abrimos Atletico Advance a los profesores de KURIX a mi no se me olvida la razón principal por la que abrimos Atletico Advance era porque para ese momento ya Juan Marmán y Ariel estaban peleando arte comercial de mixtas en Canadá comenzamos a ver la necesidad de poder tener un solo lugar donde poder albergar lucha consejo preparación física y vivirse en un solo lugar porque nos estaba costando pelear contra los españoles que tenían todo eso en un solo lugar y nos vemos cuenta que que ya para pelear antes de hacer mixtas a nivel profesional se mudaba hacer una preparación más de lo que se estaba haciendo en el año 2007 yo creo que ya la primera generación de Mauro en el año 2008 con Ariel Sexto con parlantes entre los pibes y los pibes y los pibes estoy enamorada de mi fuerza nosotros nosotros siempre hemos salido en unidad nosotros somos de José Ryan Grayson y en la mano mayor Ryan's of Grayson creo que en esta historia hay que merece mencionarse por la gente no lo perciba pero es el papel que jugó Daniel Grayson profesor Daniel Grayson en la unificación del papelón 15 desde el minuto 1 que Pablo puso Jorge en Costa Rica haber dado por el desarrollo del mejor de la capacidad de la cárcel hay dos personas que marcan la profesionalización del Jiu Jitsu en Costa Rica son el profesor Pablo Lucero y el profesor Cindy Machado históricamente quedaron los dos equipos más grandes y que han representado muchos años a nivel de Jiu Jitsu acá yo soy los Jiu 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 Jitsu la consolidación de dos academias grandes y que ya ya empiezan a haber tomado un curso y ya empiezan todavía más dinámicos